Hola hola mi gente bella hoy les traigo una receta que yo sé que les va a encantar mucho y la receta se trata como hacer una deliciosa sopa de marisco utilizando de todos los mariscos que pudimos encontrar miren aquí tengo ya listos mis mariscos para comenzarlos a limpiar y un paso muy importante antes que usted compre su marisco siempre compre los vivos como comenzando por la langosta y los cangrejos porque si los compra muertos he escuchado que ya no sirven así que es muy importante saber ese dato y aquí tengo ya los cangrejos ya los matamos ya les dimos para el otro mundo y la verdad y aquí también están los pescaditos miren ya están bien limpitos y aquí están estas hermosas almejas alguna gente les dicen almeja o conchas usted llámele como usted quiera también le vamos a poner de las conchas negras miren aquí están y hay que comenzar a prepararlo todo y miren aquí tenemos esta langosta que la verdad que me encariñe mucho y al final ya no la quería agregar la sopa pero toca porque no la puedo tener de mascota en mi casita y aquí tengo los vegetales que le vamos a estar agregando tomate, cilantro, apio, cebolla cebolla de la morada de la blanca de cualquier color usted le puede poner con tal que le de ese rico sabor y el chile dulce que nunca falta y también el ajo y le vamos a agregar con comino y comenzamos a licuarlo muy bien ya le agregamos la olla con suficiente agua y también le agregamos una bolsa de esas de magui de crema de marisco que la verdad le da un buen sabor y hace que la sopa se espese más y queda muy deliciosa por ejemplo ahí le puse la imagen para que vea y miren ya tengo aquí la langosta que la verdad me tocó matarla ya le había tomado mucho pero mucho cariño y miren ya estoy sacándole aquí los órganos o las tripas que tiene y hay que sacar bien la jelly porque si usted la revienta arruinó el marisco arruinó la langosta porque le va a dar un sabor muy feo hay que quitarlo con mucho cuidado y hay que lavarla bien después con agua esto no hay que utilizar ni sal ni vinagre nada de eso el marisco no se lava de esa manera pero si usted le gusta hágalo pero le va a matar el sabor a la comida y miren ya lo tengo bien limpito ya tengo lo de mamarisco también que tengo que limpiarlo y voy a comenzarla a picar en pedazo porque no la voy a echar entera solamente en pedazo porque si la pongo entera no va a caber la olla porque esta langosta estaba muy grandota ya tengo aquí mi pescadito también lo voy a picar en mitad tres pescaditos le vamos a poner a esta sopa y aquí tengo ya las almejas bien limpitas la negra y también la blanca yo solo con agüita las lavo y comienzo ya a agregársela a la sopa las almejas se agrega primero porque llevan más juego y van soltando ese rico sabor que tienen y miren aquí tengo ya el calamar o el pulpo bueno este se llama el pulpo y ya lo comienzo a picar en pedazo y vamos a comenzar también a agregárselo a la sopa porque eso también lleva suficiente juego es un poco durito y después el turno también de los cangrejos y algunas conchas de la langosta para que vaya soltando ese saborcito ya el pescado si se deja al final y también la langosta y los camarones porque si usted los echa con mucho juego le da mucho juego le van a quedar chicloso y así no van a quedar buenos y miren y aquí tengo ya el repollo yo solamente le voy a agregar repollo si usted quiere usted le puede agregar de cualquier verdura que usted quiera por ejemplo si le agrega yuca usted tiene que ponerlo antes que eche el marisco hasta que ya esté blando usted puede agregar su marisco y miren para picar el repollo a la perfección siempre píquelo den del tallito para que le salga enterito ya es turno de agregar el otro marisco que lleva menos juego entonces agregamos los camarones y también la langosta y el repollo para que se vaya cocinando y mientras eso se va cocinando me voy a preparar un chile que queda delicioso que se lo pone encima a la sopa picamos cebollines, cilantro y un buen chile que pique mucho yo le voy a agregar este serrano que pica más que el jalapeño pero si no lo voy a poner todo porque si no queda muy repicoso y después le agrego solamente limón y sal y así queda este rico encurtido de cebolla picante que le da un buen sabor a la sopa y como el otro marisco ya estuvo listo entonces ya es hora de agregar el pescado el pescado si se deja al final porque si no se le va a ablandar se va a deshacer y no va a quedar bueno va a haber muchas espinas en su sopa y hay que darle vuelta para que se cocinen por los dos lados los tocó hacerlo en dos ollas ya que no había suficiente espacio ustedes saben que cuando la familia es grande hay que hacer semejante sopón para que quedemos llenitos todos y ya comenzamos a servir el platito miren se le pone un poquito de todo la langosta, las conchitas los camaroncitos y el pescadito lo ponemos encima y lo llenamos de sopa porque para que un buen plato quede muy completo hay que llenarlo de sopita y encima le ponemos el chilito y siempre acompañamos nuestra sopita con arroz porque sin arroz no hay felicidad si te gustó mi receta déjame un like, un comentario gracias a todas las personas que me apoyan